¡Luchas! ¿Para semifinales y conforme se vaya avanzando se vuelve más complicado todavía? Sí, la verdad es que conforme va avanzando la competencia, pues va habiendo menos espacios y pues sé que mis rivales no son unas novatas para nada, ya tienen lona recorrida y eso los hace rivales difíciles, pero bueno pues creo que como esta noche y como en todas, saldré con toda la garra, con el mismo corazón de siempre a dejarlo todo arriba y si me toca perder, ni modo, si seguimos avanzando, lo he dicho, se lo dedicaría a Iván de Moria. La verdad es que ella fue la que impulsó que regresara al campeonato femenino a Naucalpan y bueno pues con todo, con todo mi amor, le agradezco a los aficionados que me apoyaron esta noche. Y lo estás comentando, ¿no? Con dedicatoria completamente especial este campeonato, al final sigue el campeonato pero sigue, sigue ahí el dedo en el renglón, buscas ese título. Sí, no quito el dedo del renglón, la verdad me gustaría mucho porque creo que, y bueno, no es por hacer el menos de mis rivales, para nada, yo sé que no son para nada novatas, pero me gustaría tener este cinturón para dedicarse a la Ibaña, que fue la que estuvo trabajando pues con las de casa, estuvo trabajando con nosotras y nos platicó que quería que regresara al campeonato, que le echáramos ganas y me gustaría mucho la verdad. Como sí, me agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras, agitario, que continúen los éxitos. Muchas gracias, la verdad esta noche me voy muy contenta por pasar a las semifinales, era lo que esperaba, por eso venía luchando, por eso venía trabajando y bueno, pues ni modo, Artemis se quedó en el camino.